Si tú quieres bailar, jugar, pingo, recandar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Chipi, chipi, chapa, chata, dubi, dubi, daba, daba, mágico Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje venirte a mi casa Tengo un único regalón, que si le das un biberón, no llora No llora, que mire pa' la canción, que todos vamos a cantar ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, mágico Mi dubi, dubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, mágico Mi dubi, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, mágico Mi dubi, dubi, bum, 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 bum Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, mágico Mi dubi, dubi, bum Si tú quieres bailar, jugar, pintarte, puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar a jugar a mi casa a todas mis amigas y amigos Quiero saltar, bailar y lo que tengo compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar Tú puedes venir a mi casa Yo digo a mi mamá Que diga tu mamá Que deje venirte a mi casa Tengo un muñeco y regalón Que si le das un biberón No llora, no llora Y en mi libre está una canción Que todos vamos a cantar Ahora Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba, mágico Mi dubi, dubi, bum, bum, bum Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, 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 daba, daba, mágico Mi dubi, dubi, bum, bum Chibi-chibi-chapa-chapa Dupi-dubi-raba-raba Magikomi-dubi-dubi-bom